I can shoot as quick and straight as anybody can, but I wouldn't shoot without a cause, I'd gun nobody down, but you cried again as he rolled away. Don't take your guns to town, son, leave your guns at home, Bill. Sacan lo peor de nosotros mismos, porque cuando se trata de morir o matar, en los videojuegos no dudamos. El género de supervivencia dispara nuestra adrenalina a base de tensión, perturbación y peligros en un mundo abierto. Los enemigos son jugadores como nosotros, y debe haber mucho adicto a las emociones fuertes porque este tipo de títulos está viviendo una época dorada. ¿Queréis conocer los más destacados que nos podemos encontrar ahora en el mercado? Bien, pues no os mováis, que arrancamos. PlayerUnknown's Battleground es uno de los más populares. A pesar de estar en acceso anticipado ha demostrado tener mucho potencial. Está disponible en PC y llegará también a PlayStation 4 y Xbox One. Es obra de Brendan Green, que ya ha trabajado en otros juegos de este género. Hasta 100 jugadores se enfrentan en un escenario abierto para sobrevivir como lobos solitarios o en equipos. Caes al mundo en paracaídas y ale, a aprovisionarte, a trincherarte y morir el último. Pero la popularidad llegó a este género de la mano de DayZ. Comenzó como un simple mod de arma y se convirtió en un valioso juego independiente. Además de enfrentarnos a otros humanos, añade zombies a la ecuación. DayZ es como irse de campamento con los colegas y que sin previo aviso se desate el apocalipsis zombie. Es un juego de supervivencia a todos los niveles, donde la gestión de recursos debe cuidarse al detalle. Disparar una bala de más te puede costar la vida. H1Z1 siguió la estela de DayZ de la mano de Sony Online Entertainment para más tarde convertirse en un juego independiente. La propuesta es similar, pero su acabado técnico es superior. A día de hoy, H1Z1 es uno de los juegos más populares en lo que respecta a la modalidad Rey de la Colina. Es decir, sobrevive en un mundo plagado de enemigos humanos hasta que solo quede una persona en pie. Toda una experiencia. Y de los zombies pasamos a los mundos prehistóricos de ARK Survival Evolved. Los dinosaurios siguen en la Tierra y son nuestros principales enemigos. Es el argumento de este bello universo jugable para PC y consolas. En ARK, nuestro objetivo es sobrevivir a las fuerzas de la flora y la fauna, agrupándonos con otros colegas. Y no solo eso, también debemos evitar que el resto de jugadores nos asalten. Es un título muy completo y plagado de actualizaciones de contenido de la mano de sus creadores, Wildcard Studios. Viajamos ahora hasta las tierras de Iboria con Conan Exiles, otra de las sorpresas de este año 2017. Ya está disponible en PC en acceso anticipado y con su punto de mira en consolas. Fancom ha creado una experiencia de supervivencia bestia y visceral. Conan Exiles toma todo el universo del bárbaro y lo traslada a un juego donde podemos convertir a nuestros enemigos en esclavos o mandarlos al otro barrio como condena. Además, tiene un editor de personajes que, ¿cómo decirlo de una manera elegante? Es muy versátil. La saga Arma de Bohemia Interactive no es de base a un juego de supervivencia, pero gracias a sus modificaciones sí que es un título que puede formar parte de esta lista. Estamos hablando de uno de los simuladores de guerra más completos y complejos que existen para ordenador. Arma es guerra pura y dura. Aquí no se dispara primero y se piensa después. De la guerra pasamos a otras temáticas también peligrosas en lo que respecta a supervivencia. Muy recomendable es The Forest de End Night Games, un juego que nos convierte en el superviviente de un accidente de avión colisionado en una isla. Sus habitantes son mutantes. Con un completo ciclo de día y noche y puntos de inspiración como Holocausto Caníbal, esta propuesta nos lleva a controlar aspectos como nuestra salud, hambre y sed, para no perder el norte mientras investigamos la isla. Podemos hacerlo solos o acompañados. Otro de estos juegos de supervivencia diferentes es Don't Starve. Desarrollado por Clay Entertainment, esta propuesta nos cautivó en 2013 y nos conquistó en multijugador más tarde con su expansión Together. Tiene una estética al margen de todo ese realismo que normalmente se busca en este tipo de juegos, pero es igual de exigente que el resto. Tu personaje tiene que sobrevivir perdido en un territorio hostil enfrentándose al hambre, a la sed y a los animales. Para los que buscan una aventura monojugador de supervivencia con un estilo visual diferente, también nos traemos The Flame in the Flood, un juego indie que nos coloca en un mundo destrozado por inundaciones. El agua ha tomado la tierra y solo tenemos una barcaza. La protagonista, acompañada siempre de su perrito, debe avanzar por la corriente buscando recursos para no perecer. Es un juego muy difícil por el equilibrio que requiere mantener todas las constantes estables y su banda sonora es una delicia. Cerremos la lista con un juego que es todo un fenómeno y que aunque no lo parezca, también tiene su toque de supervivencia, sobre todo con los mods de los jugadores. Hablamos de Minecraft. Parece un título visualmente muy simpaticón, pero cuando las cosas se ponen duras, no va a venir nadie a echarte un cable. ¿Habéis sobrevivido a este viaje? Esperemos que sí. Si creéis que nos hemos dejado algún título por el camino, no dudéis en aportarlo en los comentarios. Ah, y suscribíos al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.